hola chicos quería decirles algo hoy vamos a pronunciar la palabra que significa nache así es vamos a pronunciar que significa nache nache significa no no lo vas a hacer no vas a decir la palabra nache como no si la voy a decir no no la digas si la voy a decir no ok nache significa te voy a darte un masacrase por eso nadie va a decir la palabra nache nadie va a decir la palabra nache